Un buen trailer Para hacer un buen trailer debemos encontrar un concepto para nuestro trabajo. Es fundamental la conexión entre las imágenes y la película. Esto es realmente efectivo cuando se agudiza el ingenio y el arte de seleccionar, pero además, y esto es muy importante, cuando se aprovecha creativamente la imaginación del público. Es recomendable una buena lectura de los maestros de los trailers, como por ejemplo John Long. En esos nueve cortos que se han hecho famosos, Long, que es cofundador de una productora de trailers, discute las técnicas que tiene su empresa y que utiliza para crear trailers. Varios archivos de audios discuten los aspectos de cinematografía de los trailers modernos y clásicos. Es interesante consultar las redes. Es bueno inspirarse en los trailers notables e innovadores que ya se han hecho. Es importante tener en cuenta las palabras de Isaac Newton, La excelencia se alcanza subiendo a los hombros de los gigantes. Una buena medida, reinterpretar las ideas de los maestros de la creación de trailers y darles nuestra perspectiva e impronta únicas. Hay unas cuantas películas de trailers que son considerados muy buenos. Algunos del cine clásico, otros del cine moderno. Por ejemplo, Alien, el octavo pasajero de 1979, El dormilón de 1973, notable por su calidad especial y en la que el director Woody Allen habla sobre su nueva película en términos indiferentes y pretenciosamente intelectuales. Esta discusión está alternada con imágenes de una comedia extravagante y absurda de la película. Otra película de 1999 tiene un trailer que es bastante importante que usa lo conceptual para provocar interés en la película. El trailer no se trata de la película en sí, sino de una pareja ficticia que acaba de ver la película y no puede dejar de hablar de ella. Espero que les haya servido a todos como me sirvió a mí. Gracias.